El evento me pareció súper interesante, sobre todo por la diversidad de actores que participaron, digamos, gubernamentales, industria, academia, y creo que eso lo que enriquece, digamos, es la transmisión de las distintas experiencias del evento, digamos, que son las energías renovables. Para la industria, el hecho de que estén esos actores, tanto la academia como la parte gubernamental, y poder intercambiar, digamos, las distintas políticas llevadas adelante, obviamente que dan una base de sustento futuro para pensar en nuevos proyectos y los nuevos planes de expansión o crecimiento de las empresas. Gracias. 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 Gracias.